Hoy a la mañana, Federico Pinedo, diputado nacional por PRO, fue uno de los que armó el panel, o formó parte del panel de un temazo que es la construcción de políticas públicas a partir de los acuerdos productivos. Y ahí, en este panel, fueron debatiendo cada uno de los políticos, sobre todo frente a 5.000 productores que estaban esperando, bueno, ¿qué piensan los políticos, qué están haciendo los políticos? ¿Cómo lo viste, Federico? Bien, yo creo que lo que se mostró para los diputados no era una cosa tan extraordinaria, porque lo vemos todos los días. El acuerdo que hay entre los distintos bloques, la tolerancia para las posturas ideológicas de los demás, la posibilidad de construir acuerdos a pesar de tener distintas miradas de la realidad, el respeto, la confianza, el afecto muchas veces. Me parece que eso se ha reflejado en la mesa. Y después yo creo que lo bueno es que ya estamos dejando de lado el tema de atacar a otro y demás, y estamos pensando en el futuro, tirando las grandes líneas de lo que va a ser la Argentina después del 2011. Algo que se habla mucho, por lo menos la ciudadanía ve, es que el Congreso empezó a funcionar y hay algunos protagonistas de que esto funcione más o menos bien por el lado de la oposición. Uno es a vos, otro es Lidita Carrió, otro es Felipe Solá, otro es... Oscar Aguat. Oscar Aguat, que estuvo también hoy, ¿no? Un grupo de gente que, más allá de sus ideologías o sus cosas, lo que dice es... Muchachos, aquel que para adelante, ¿no? Sí, absolutamente. Eso debería ser normal. Lo que pasa es que hay tanta división en la política, tanta agresión, tanto enfrentamiento artificial, que parece como que eso tiene que ocupar todo el tiempo la política. Y afortunadamente no es así. La verdad que este año la oposición aprobó muchas leyes importantes, ¿no? La modificación de los superpoderes, la modificación del Consejo de la Magistratura para designar a los jueces o para echarlos, la modificación de los decretos de necesidad de urgencia, la ley de la INDEC, la ley de la ONCA, que es el organismo de control agropecuario. Así que ha habido la asignación universal por hijo, que finalmente se transformó en un decreto a la presidenta, el 82% móvil, muchas, muchas decisiones importantes que van como trazando un programa de futuro. Vamos al PRO, ya que te tengo acá, ¿eh? Porque sos uno de los hombres claves del PRO. Si uno mira un poquito todo lo que viene desarrollando, sobre todo, lo que es haber tomado la gestión de, entre comillas, una provincia grande. Porque uno mira la cantidad de habitantes y dice, esta ciudad en realidad es una provincia grande. Y todas las problemáticas que fueron llegando, ¿no? Más tener otra bandera que la que tiene, digamos, el gobierno. Eso sé que las cosas sean más difíciles. Entonces, ¿se está aprendiendo mucho? ¿Deja un montón de cosas para la gestión, como para pensar en algún momento en manejar un país? Sí, se ven los límites, ¿no? Hay, cuando llega un gobierno nuevo, que no ha estado en el poder antes, lo que tiene es muchas ganas de transformación. Y hay que toparse con el límite de las culturas estatales, que son más lentas, menos osadas, más de impedir las cosas, más de que las cosas queden como están. Así que probar lo necesario, lo que es necesario hacer para modificar esa situación y cambiar la realidad, es como un aprendizaje importante. Qué bola última, Federico. Digo, vos pensás, acá a todos los productores les importa mucho qué va a pasar con las retenciones, ¿no? Pero qué va a pasar, no solo para que de repente bajen, sino qué va a pasar como regla general de eso. Es una cosa que quedó así para no cambiar nunca más, quedó así para ir bajando. ¿Cuál es tu visión de eso? Acabamos de votar un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados que establece que van bajando cada año. Así que en unos años se eliminan. Lo que queríamos hacer es esa señal. Este es un mal impuesto. Lo que tiene que haber es un impuesto a las ganancias que paguen más los que más ganan y menos los que no ganan, o nada, y que las provincias reciban su parte de los impuestos que paga la gente. Porque las provincias con esa plata tienen que pagar la educación, la salud, la seguridad, la justicia, en cada uno de sus territorios, ¿no? Y si no, sufre todos esos servicios en todo el interior de la Argentina. Así que la señal que dimos es eso. Las retenciones van a ir pasando impuesto a las ganancias y van a ir bajando cada año. ¿Y la posibilidad de que esto fluya positivamente en el mediano? Yo creo que se va a aprobar en Diputados una propuesta... Vamos a pelear voto a voto ahí, a ver qué es lo que sale, pero creo que se va a aprobar una propuesta en Diputados y después verá el Senado cómo evoluciona. Pero si no, queda para el futuro, que es lo que nosotros queremos. Claro, esa es la señal. Bien. Federico Pinedo, diputado nacional de PRO y uno de los expositores hoy en este Congreso Nacional CREA 2010. Gracias, Federico. Gracias. Chau. Hasta luego.